Trello es una herramienta de trabajo en la cual puedes crear un tablero para organizar lo que tú y tu equipo tienen que hacer. Puedes agregar notas, listas, recordatorios y muchísimas otras funciones para ayudarte a planear un proyecto. Estas han sido creadas por otros usuarios. Hay una gran variedad de temas y motivos para escoger. Busca uno que te guste y se ajuste al objetivo de tu proyecto. El siguiente paso es organizar las tarjetas. Puedes crear una haciendo doble clic o revisa las que son creadas por la plantilla que escogiste. Hay varias herramientas que puedes usar para darle una función distinta a cada tarjeta que crees. Puedes hacer una descripción, asignar miembros encargados del equipo, agregar etiquetas que puedes personalizar o también puedes hacer una lista que te permite chequear fácilmente el progreso que llevas en una actividad. Además de eso, puedes adjuntar archivos como fotos, videos, GIFs, entre otros, y organizar tus fechas de inicio y vencimiento de actividades. Estas notificarán a los miembros asignados cuando esté cerca de la fecha límite. También hay muchas más herramientas que puedes usar en Trello. Todo esto puede usarse hasta donde llegue tu creatividad, como compartir información entre compañeros, sugerencias, actividades para hacer o completadas, lluvias de ideas, collage, cronogramas, rutinas diarias, recordatorios y muchísimo más. Además de todo esto, puedes automatizar y personalizar aún más tu tablero con opciones que se te ofrecen fuera de la versión gratuita. Trello tiene muchas opciones perfectas para que tus proyectos se organicen y puedas revisar con facilidad el progreso tuyo y de tus compañeros. Puedes probar Trello gratis usando tu cuenta de Google sin necesidad de registrarte para empezar a probarlo.